¿Influye a nivel adquisitivo para ser republicano? ¿O sin embargo el apoyo a la monarquía no entiende de bolsillos? Nos hemos venido esta mañana al barrio de Salamanca para ver con qué nos sorprende la gente de por aquí. ¿Qué os parece toda esta polémica que hay sobre el caso de Urtangarín que ha salido a la palestra ahora? Pues nos parece brutal, sobre todo para la Casa Real. Es una cosa, pues claro, atroz para ellos, tienen que estar angustiadísimos. Entonces, entiendo que es todavía muy pronto para empezar a valorar, señalar con el dedo. Si es verdad todo lo que cuenta, me parece muy bien que lo quiten de la familia Real. Pues que Urtangarín se ha pasado de mucho. Opino lo que opina la Casa Real y soy solidario con las manifestaciones de su portavoz. ¿Qué es lo que opina la Casa Real? Pues lo que ponen los medios de comunicación en estos momentos o lo que dicen los medios de comunicación. Pero no solamente un dangarín. Ha sido el blanco y ha sido el otro y el otro y el otro. O sea que... ¿Está de acuerdo entonces en que se hagan públicas las cuentas de la Casa Real? Me da igual. Me da igual porque en realidad, ¿qué más da? Tendrían que ser mucho más transparentes. La Casa Real ha tardado tiempo en reaccionar. Ese presupuesto de 8 o 9 millones anuales que manejan es algo que el resto de españolitos de a pie no sabemos en qué se gastan ni para qué. Por supuesto lo pagamos todos. Es lógico que sepamos dónde va el dinero. ¿Y estaría dispuesta a firmar la petición que se pretende llevar al Congreso para que así sea? Sí, ¿por qué no? Indiferentemente del partido que esté detrás de esa petición. Me lo pensaría. Me lo pensaría quien lo pide. Izquierda Unida lo pide. Entonces no. Independientemente de la ideología política, sí que entiendo que es una propuesta que estaría dispuesto a firmar. Yo no. Yo me extengo. Una cosa es que opinemos y otra cosa es que firmemos. Hay que tener conocimiento de causa para poder manifestar. ¿A ustedes qué les parece en que haya gente que en manifestaciones griten urdangarín a trabajar al Burger King o los polvones a los tiburones? Bueno, porque los españoles tenemos unos ingenios estupendos porque decimos unas frases bárbaras. O sea, que encuentro que eso es una cosa buenísima. No, no, no las conocía y la verdad es que me resultan muy simpáticas, la verdad. Entonces necesitamos un poquito de expresarnos y de sacar un poco la rabia contenida. Bueno, la gente puede decir lo que es. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ese canto. No. Dos grandes conclusiones hemos sacado de la mañana de hoy. La primera es que esta gente a muchas manifestaciones no van. Y la segunda es que hasta los mismos monárquicos piensan que la Casa Real debería de ser mucho más transparente con sus cuentas. Así son las cosas y así se las hemos contado. Hasta pronto.